Ladies and gentlemen, this is made in Colombia Ten el melodico, chau music Show me right now baby all that you got I wanna see you get when I twatá Moving your body from bed to the feet Know everybody with Kiel and David In Colombia In Colombia In Colombia In Colombia Cuando la gente venga a visitar Nuestro país con el fin de gozar Otrémosle como se baila aquí Otrémosle como se goza aquí En Colombia En Colombia En Colombia En Colombia Look at me body, I wanna take it down I think you can't keep the girls at any party I must be crazy, this day I saw my baby I just got my chances here to wherever she goes Goes, goes, goes y pierdo el control Esa colombianita me robó el corazón Y yo sigo loquito por su amor Hasta el punto que me hizo escribir esta canción En Colombia In Colombia En Colombia En Colombia Bailamos salsa, tenemos el flow Si quiere un nativo o si quiere un gran sol El pasionato aquí fue que nació Gozamos la cumbia, tenemos folklore Se metió en lo nuevo pa' darle un retoque Más conocido como salsa choque Oiga, tanquero, que no se equivoque Estamos en Colombia, esto sí que es un goce Esto es un goce, tú sabes, bailando aquí Te mandan los discos, te vienen improvisando Para que sepa que yo le pego bien Que sepa que en Colombia sí se baila como es En Colombia, oh, 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 oh En Colombia, oh, 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 oh En Colombia, oh, oh, oh En Colombia, oh, oh, oh Y hagamos una bulla por la tierra que te hizo soñar Y hagamos una bulla por la tierra que te hizo reír Y hagamos una bulla por la tierra que te hizo llorar Y hagamos una bulla por la tierra que te hizo llorar Y hagamos una bulla por la tierra que te hizo llorar Y hagamos una bulla por la tierra que te hizo llorar Ah, yo no lo digo una vez más Ya voy a expreso de la melodía Esto es Colombia, parceros, ya lo saben Y para toda la gente, todos los extranjeros Lo estamos invitando aquí Un país donde la gente es linda Se trata bien, amable Vengan, el país, el número uno Más feliz del mundo Colombia, ya lo saben Oh, 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 oh Gracias por ver el video